¿Tú tienes un Nahual que mata gente? ¿Un Nahual? Cuando hablamos de cáncer, hablamos de lo peor que te puede pasar. Sin embargo, creo que también hay unas enormes posibilidades de superarlo. Este agosto, estamos en agosto, cumplo 20 años de haber sido ya determinado con remisión completa de un cáncer que fue considerado terminal en su momento, porque está en estadio 4. En el tiempo posterior, que fue más o menos por el año 2000 en adelante, mucha gente que era diagnosticada con cáncer, estaba en tratamiento, me buscaba para preguntarme cómo le había yo hecho para salir de ese problema. Y después de algunos años reflexioné y dije, bueno, esta es una información útil, una información que puede servir a muchísima gente, porque hoy en día el cáncer es muy, muy extendido. Y además, con la idea de que siendo una enfermedad que es considerada mortal, aunque no lo sea, pues se reflejan muchos otros padecimientos y problemas. Entonces, que esa experiencia podía servirle, no solamente a gente con esta enfermedad, sino con otro tipo de problemáticas. Entonces, la idea surgió allí y sentí que para que no fuese una voz unipersonal, una sola experiencia tenía que ser una película coral. Entonces, busqué más sobrevivientes que llevaran 10, 15, 20 años sin que la enfermedad hubiera reincidido y explicaran qué fue lo que hicieron, ¿no?, cómo fue su proceso. Como es una película, he sentido un tema muy duro y gran parte de lo que yo viví tuvo una fuerte carga emocional. Pensé que un par de historias que yo había escrito en esa época, cuando no sabía que tenía el cáncer, pensé que reflejaban de manera inconsciente o alegórica lo que me estaba pasando emocionalmente. Entonces, decidí incluirlas en la película para ver el tema, tanto desde el punto de vista más racionalista, como desde un punto de vista más de experiencia, más empírico, ¿no?, porque creo que en el cine, documental y ficción son como los dos extremos del mismo teclado de un piano y en medio tenemos un montón de acordes que no usamos y dan posibilidades infinitas, ¿no? Entonces, son como las dos caras de una moneda. Entonces, por eso decidí hacer la película de esta manera y con la intención de ayudar. No de ir a festivales, no de ganar premios, no de hacer dinero en taquilla, sino de ayudar. Yo pienso que todos leemos las películas en base a nuestra experiencia, ¿no? La película no es más que luces y sombras en una pantalla. El espectador las interpreta de acuerdo a sus experiencias previas, recuerdos, creencias y todo. Entonces, lo importante es que encuentre cosas en las cuales engancharse. ¿Qué sí hice en la película? El sustrato de la película tiene mucho que ver con la psicología de Carl Jung, su descubrimiento, que dicen arqueológico, del llamado inconsciente colectivo, que reúne la experiencia de la especie desde el origen, ¿no? Y que fue confirmado científicamente por Wolfgang Pauli, premio Nobel en física cuántica. Digamos, sí que llega al extremo del racionalismo. Ahí está, junto con un psiquiatra que por muchos es considerado como un místico, ¿verdad? Y los dos se encuentran en este terreno. Entonces, me ayudó mucho la lectura del famoso libro rojo de Carl Jung, que es un recorrido por el inconsciente colectivo que él realiza antes de los años 20, que recibe la orden en este viaje de escribir ese libro. El libro lo escribe durante toda su vida y finalmente a su muerte la familia lo oculta durante 50 años. Y finalmente reaparece ahí en ese libro todas las bases de su sistema psicológico, que además funciona y es muy aceptado. No sé, conceptos como extroversión, introversión son hasta de uso común, ¿no? Entonces, eso viene a ser como la base. Entre los arquetipos junguianos aparecen dos. La sombra, que es lo que negamos de nosotros mismos, lo que queremos ocultar, lo que no nos gusta. Entonces, tendencias antisociales, etcétera. Y esta parte lumínica, ¿no? Esa parte de guía que nos lleva por un camino para el mejor desarrollo de nuestra vida, ¿no? Entonces, en mi experiencia emocional, yo recurrí mucho a las visualizaciones, a la autohipnosis. Y en estas experiencias aparecían estos arquetipos, ¿no? No es que yo me los inventara. Entonces, yo asumo que si a mí me sucede, eso le tiene que suceder a todo mundo. Y es una manera, si quieres, alegórica o simbólica, en la cual nuestro cuerpo conversa con nuestra conciencia, ¿no? Yo creo que en muchos es la base misma de la narrativa llamada de ficción. Porque existen todas estas subpersonalidades que llama Jung o arquetipos, que después se materializan los personajes de las obras dramáticas, ¿no? E incluso de los documentales, ¿no? Identificar personajes como un terrible presente gringo con la sombra, por ejemplo, ¿no? O al señor Adolf Hitler con la sombra, ¿no? Como arquetipos que se posesionan del arte. Eso lo llevamos también a la ficción, ¿no? Entonces, utilicé mucho de las ideas de Jung. Utilicé mucho de las ideas del físico cuántico. Incluso el hospital de ficción se llama W. Pauli, ¿no? Utilicé sus conceptos de la estructura mínima de la materia, que es el número 137, que aparece constantemente en la película. Y no como un juego, vamos a decir, de chistes privados, sino porque creo que la gente lo entiende. Quizá no es consciente de cómo, pero creo que lo entiende. No sé si estoy claro. Lo estaba haciendo yo, Retorno a Aztlán. Estudié mucho sobre el color en las religiones precolombinas, sobre todo en la náhuatl. Me di cuenta que iba yo a un pueblo y que una casa estaba pintada con los colores de un dios. Le preguntaba a la persona, ¿por qué pinto la casa de color? Ah, porque me gusta. ¿Qué estaba haciendo? Inconscientemente, tradicionalmente, estaba invocando la protección de ese dios sobre su vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha información en nosotros que las artes sacan hacia adelante. Yo creo que mucha esa información fue lo que a mí me ayudó en el proceso de sanación. Entonces, por un lado, le doy la voz a los que nunca se les da la voz en este caso, que es a los pacientes. ¿Cómo viviste tú subjetivamente esta experiencia? No científicamente, ¿no? O sea, yo creo que la medicina alopática es maravillosa. Es producto de investigaciones de muchísimos años. Pero también siento que tiene una parte de negocio, una parte muy deshumanizada. No sé, los personajes que viven con leucemia, es gente que no tiene recursos económicos, ni seguro social, ni nada. El doctor Rafael Hurtado es una persona tan humana que consiguió que la farmacéutica les regale la medicina. Una medicina que cuesta 35 mil pesos al mes. ¿Qué pasa? ¿La salud es para los ricos nada más? Yo creo que la salud es uno de los tesoros de las naciones, ¿no? Y debería ser una cosa primordial en los presupuestos. Mucho más primordial que ejércitos, policías, armas, cárceles, ¿no? Las salud es... Pero sin salud no hacemos nada, ¿no? Pues por una vez toda la parte documental, ¿no? Donde la gente... Porque entrevisto gente de todos los niveles sociales. De gente con dinero, hasta gente que no tiene recursos, ¿no? Hay un muchacho con parálisis cerebral, por ejemplo, que es uno de los que se está tratando. Y ellos hablan de los problemas que han confrontado para tratar de resolver la enfermedad, ¿no? Partiendo desde médicos que les decían que no iban a vivir más de 10 años, a un muchacho de 16 años, imagínate, y que les podían decir que se iba a quedar estéril, y que no se... Y ahí está. Salió después de 17 años del cáncer contra lo que los médicos le decían. Oye, qué actitud más inhumana de un médico. ¿Sí? Aterrorizar a la gente. Entonces está por un lado en estas... como... testimonios. Cuáles son los problemas que te enfrentaste para poder resolver tu enfermedad, ¿no? Después, ¿qué aprendiste de esta experiencia, no? Y es muy hermoso cuando hablan de su aprendizaje. Incluso hay una persona que dice, el cáncer no es un monstruo, es un maestro. Un maestro duro, pero que te enseña una mejor forma de vivir, ¿no? Y yo creo que por el lado, vamos a decir, del documental, queda esto explícito. Del lado de la ficción, tenemos dos personajes obligados a hacer cosas que no quieren por las circunstancias, ¿no? Y que eso les genera un gran enojo interno, ¿sí? Para mí ese enojo interno, reprimido, pues es la causa de muchas de los malestares, enfermedades y desgracias de la vida, ¿no? Yo creo que tenemos derecho como humanos de intentar hacer lo que realmente queremos hacer, ¿no? Un poco es el descubrimiento que tienen estos personajes. Entonces, ese mismo tema está siendo tratado ya a un nivel más emocional, ¿no? Más vivencial. Cuando yo empecé a dar clases, en el año 75, yo les decía a mis alumnos, el cine mexicano no existe, hay que crearlo. Y lo hicieron. Crear un cine mexicano que gana premios internacionales. Por ese lado, la salud es excelente. Pero por el otro lado, no tenemos posibilidad de mostrar ese cine en México. ¿Sí? El cine mexicano, o todo cine, es la imagen de un pueblo que se da a sí mismo y que muestra al extranjero. ¿Sí? ¿Qué imágenes está dando de México al extranjero, no? A través de las... De estas, este... Internet globalizado, de que somos una bola de narcos, criminales, políticos corruptos, ¿no? ¿Es eso México? Entonces, yo creo que ese es el problema que hay que resolver. Yo creo que tiene que ser un problema resuelto a nivel legal, a nivel legislativo, de volver a recuperar las salas, este... comerciales, culturales, de todo tipo, para mostrar este cine, ¿no? Volver a establecer ese nexo de nuestro público con nuestro cine. Después de todo nuestro público, pues es una gran ganancia económica para las distribuidoras extranjeras, ¿verdad? Creo que de las más grandes del mundo, ¿no? No estoy seguro, ¿no? Ese dinero serviría para hacer mucho más sana la producción y distribución de nuestro cine, ¿no? Mi nombre es Juan Mora, soy el director de la película La Ira o el Seol, que el slogan es El cáncer no es una condena de muerte. Los invito a que vengan a verla a partir del 16 de agosto aquí en la Cineteca Nacional y también en las salas del Centro Cultural Universitario. Este... Los esperamos y también, por favor, si ustedes han tenido contacto con el cáncer, háganos saber sus experiencias. La información la pueden ver en erendiraproducciones.com.mx Ahí están los lugares donde se va a exhibir, los horarios, las fechas y los esperamos. Gracias.